Inglaterra y Francia jugarán este sábado desde las 16 horas de Argentina, desde el estadio Albaid, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, con televisación de Taze Sports y arbitraje de Wilton Sampaio. Inglaterra saldría con Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, The Clan Rice, Ocalvin Phillips, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Philip Foden. Francia con Hugo Lloris, Jules Koundé, Rafael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurelien Tahuameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Oliver Giroud.